Prueba de la semana. Lo que tienen que hacer es pedalear, 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 de a dos, mantener más de 20 kilómetros por hora, tienen que formar parejas y estar mínimo 15 minutos, máximo una hora por pareja, y tienen que pasar al menos tres veces cada uno de los participantes. No pueden cortar en 24 horas, solo cortaron por la gala, ahora se retoma por completo. Vamos a ver cuando explicaban la prueba, bueno, las primeras imágenes de los chicos pedaleando. Prueba de supermercado, bicicletas energéticas. Dos bicicletas, una barra de energía y un velocímetro. En parejas deberán pedalear durante 24 horas. Cada vez que la velocidad baje de los 20 kilómetros, se computará un error, mínimo de 15 minutos y máximo de una hora. Y yo el domingo me voy, no voy a ayudar en esto. Hago 15, ¿ok? Y si me siguen jodiendo, voy a generar error. Dale, Carla. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, otra más de Juliana que no la habíamos contado. Otra más metió. Bueno, así comenzaba la prueba del líder. Parecía fácil, pero se ve que estaba pesada porque empezó a haber problemas. El primero en sufrir fue William, que cuando terminó, cumplió su tiempo, salió y no daba más. No tenía aire, no podía respirar. Le decían, metete a la pileta, busca oxígeno. Pero no daba más el paisa, el gaucho correntino, que así se bajaba de la bici. Vení, caminá un poco, vení. Vení, metí la pileta. Sal. Tirate a la piscina que te va a hacer bárbaro. Vení. ¿Eh? Bueno, ahí lo veí. No daba más. No podía ni hablar, ni caminar, pobre. No podía hacer absolutamente nada, Williams. Rosina, que acompaña a todos, que es muy querida dentro de la casa. No afuera, a mí me cae bien. Pero dentro de la casa la quieren mucho afuera, no tanto. El próximo que necesitó ayuda, más allá de que fue algo recurrente, fue el manzana. Que fueron y lo ayudaron un poquito con el aire, pero el manzana se la repancó. Y acá se explicó, se dio a conocer físicamente por qué le dicen su apodo. Eso te lo voy a contar en el video que subo mañana con lujo de detalle. Pero es porque se pone colorado. Después te cuento bien quién se lo puso, por qué, cómo comenzó el apodo, cómo fue evolucionando todo. Mañana a 9 horas subimos el video de los secretos de la vida del manzana. Por eso te tenés que suscribir al canal. Pero ahora vamos a ver cómo le tiraban un poco de aire al manzana para que soporte los 15 minutos de la prueba semanal. Julio 8 veces por persona. No, no, yo voy a meter. Y digo, wow. Yo quiero meter un... Bueno, ahí llegaba Manzana. La semana cumplió, al menos en la primera ronda, el chino que dijo yo si lo tengo que hacer 30 veces lo voy a hacer 30 veces. Están a todo por el presupuesto del 100% semanal, si no quedará reducido a la mitad y ya hay problemas con la comida. Ya por ejemplo no tienen más bananas, recién el lunes van a ir al súper según lo que decían en principio. Así que atención que la comida siempre es un problema en la casa más famosa del mundo. Y ahora te voy a mostrar la tercera persona que más sufrió que fue Agostina, la policía que la verdad la pasó mal en serio. Y encima se desmotivó completamente porque empezaron a sumar faltas, 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 faltas. Hay que ver cuántas faltas tenían permitidas, eso lo vamos a saber cuando busquen el sobre. Ahí van a sacar el número, van a decir tenían tantas faltas permitidas. Pero Agostina la verdad es que no daba más y acumuló una gran cantidad de faltas que sumarán a la hora del conteo. Al final para ver si ganan el presupuesto o no. A ver Agostina cómo sufría al borde de las lágrimas en la bici. Dale, dale. No puede sentar, para ti. Suman un error. Vos, dale más vos, dale más vos. Estaba chido vos. Suman un error. Dale. No pasa nada. No pasa nada. Pensá a tu hija. Dale. Vamos. Es un culo. Dale, no pasa nada. Suman un error. Diez, nueve, ocho, siete, seis. Suman un error. Suman un error. Suman un error. Diez, nueve, ocho, siete. ¿Cómo hacemos la vida de una? Suman un error. Diez, nueve, ocho, siete. Vamos. ¿Vamos a hacer? Sí, para qué. No daba más. Pobre. No daba más. Me parece que es una prueba bastante complicada para hacerla en pleno diciembre. Uf. Treinta y pico de grados. Mucha humedad este año. Mucha humedad y tener que estar pedaleando. Son mínimo 15 minutos. Parece poco, pero cuando uno se sienta en la bici no pasa más el tiempo. Y a una velocidad de 20 kilómetros por hora. O sea, bastante fuerte. Manteniéndola. Sí. Fijate, Agostín, perdón, Sabrina, cómo le daba a la bici. Mientras Agostina no daba más, que la verdad se le veía en la cara, no daba más, pobre. Ahí lo vamos a ver de nuevo. Presten la atención ahora, Sabrina. Antes le pido que le pongan un me gusta al video y que comenten si creen que lograrán cumplir la prueba por el presupuesto. Semanal 7 faltas junto, en ese ratito solamente, Agostina. A ver. Miren cómo le da a Sabrina, miren. Claro, tenía que compensar. Suman un error. 10, 9, 8, 7. Suman un error. 10, 9, 8, 7. Bueno, no daba más, pobre Agostina, que al borde de las lágrimas estaba. Veremos si cumplen los chicos o no la prueba del presupuesto semanal. Creo que estamos, no tenemos más nada para mostrarles por hoy. Agradecerles a todos los que se sumaron. No se olviden de, si se quedan, si no tienen sueño todavía, vayan a nuestro canal ahora a ver el video de los secretos de Williams. Te contamos toda su vida. Cosas que no se muestran en Telefe. Cosas que no se saben porque entrevistamos a su familia exclusivamente. Por eso te lo contamos y lo sabemos y es información verídica con mucho valor. Así que vayan a verlo a nuestro canal, a los secretos de Williams. Gracias a todos los que se sumaron, los que están, los que se fueron, los que vendrán. Suscríbanse, like, comentario, todo lo que ya saben. Y nos vemos la próxima acá. ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Playta Show. ¡Gracias!